¿Qué pasa? ¡Suéltelo! ¡Ven! ¡Suéltelo! ¡Suéltelo! Oye, 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 amigo, amigo, ya, utilicen la violencia, utilicen la violencia, no utilicen la violencia, miren, uno, dos, tres, cuatro policías, cuatro policías, ¿por qué se lo van a llevar? Miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco policías, cuatro, muchachos, suéltalo, él viene conmigo, él viene conmigo, a ver, suéltalo, por eso, suéltalo, pero suéltalo, déjalo pasar, mira, oye, amigo, déjalo pasar, suéltalo, 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 suéltalo. Sin carmenes o hemos paralizado al hotel. Nosotros no hemos generado violencia. Suétenlo, suétenme. Suétenme, suétenme. Suétenme. ¿A dentro me puede requisar? 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 Más oye, sin el mirar, sin empujar y cuidao con esa maneta que hay. Hay un lente, un lente que vale 2 millones de pesos. Maco, déjelo requiere que igual no hay nada fresco. Cuidado se cae el lente, se lo advierto, ¿no? Míjame, yo te la hago yo para que no quede el lente. Món, yo no, el violento es usted. El violento es usted. ¿Listo? O sea, no tiene afichas ni nada, el hombre es tranquilo, no hay todo el maco. No, porque es que ustedes son muy abusivos. Hay que pasar, pero con cuidado. Somos machos. No somos muchos, somos machos. ¿Listo? ¿No hay problema? Bueno, listo. Pasen tranquilos, Maco. Pasen ahí. ¡Santos, presidente! ¡Santos, presidente! ¡Santos! ¡Amigo, aquí está tu equipo! ¡Santos, amigo, aquí está tu equipo! ¡Santos, amigo, aquí está tu equipo! ¡Santos, amigo, aquí está tu equipo! ¡Santos! ¡Amigo! ¡Aquí es! Somos colombianos ¡Somos colombianos! Hijo de este pueblo ¡Hijo de este pueblo! Que no estamos conformes ¡Que no estamos conformes! ¡Aquí es que va el gobierno! ¡Aquí es que va el gobierno! ¡Santos presidentes! ¡Santos presidentes! ¡Santos presidentes! Felicitaciones por hacer periodismo con violencia, violencia ¡Aquí es que va el gobierno con violencia!